Dios te bendiga, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu matrimonio específicamente en esta hora. Se están dando unas situaciones a nivel matrimonial que están provocando caos. A nivel nacional e internacional están pasando muchas cosas, están llegando muchas llamadas, muchos mensajes, muchas preguntas. Hoy recibirás una respuesta, pero vamos a dejar que nuestra invitada especial esté saludando a la audiencia antes de iniciar con este tema. Dios te bendiga, Dios te guarde a toda la audiencia. Gracias por invitarme nuevamente. Me siento ya como si fuera mi casa. Amén, gloria a Dios. Bueno, se está dando el tema de que en los matrimonios están pasando situaciones de mujeres que no quieren que su esposo la deje y están acudiendo a segundo plano. Están acudiendo a otros métodos para poder retener a esos hombres y muchas mujeres en las redes sociales se han llenado de preguntas, ¿cómo hacer que mi esposo se quede conmigo? Ellas piensan que le va a salir una respuesta de una farmacia. Compraste una pastilla de esto, tú compras una pirina que le va a quitar el dolor de cabeza que él tiene. Eso no funciona. Entonces lo que le sale cuando esas mujeres escriben cómo hacer que mi esposo se quede conmigo, que mi esposo permanezca, son rituales. Le aparecen amarres, le aparecen baños, le aparecen trucos. Ya lo saben. Hablemos de esto. Y no saben en lo que ellas se están metiendo. Mira, en el mundo espiritual esto actúa por legalidad. Para hacer cualquier cosa que tú vayas a hacer, agarrando la voluntad ajena de otra persona, todo es hechicería. Cuando tú quieres doblegar la voluntad de cualquier ser humano, ya estás cayendo en hechicería. Ojalá y sea una oración, que tú estés haciendo una oración de intercesión. No, que fulano, que yo lo quiero. Oye, hasta la intercesión puede caer en una hechicería. Todo lo que sea dominio de la voluntad ajena, está respaldando, está respaldando por el mismo Satanás y por todos sus demonios. Y como usted comprenderá, el diablo le factura bien caro a todo el que quiere pactar con él. TikTok está lleno de estos amarres, de hechicería. Yo entiendo que las mujeres andan buscando una respuesta de cómo retener a su marido, de cómo retener al novio, de cómo esto. Pero cuando tú haces un pacto con el enemigo, tú lo que estás entregando, tu relación en bandeja de plata para que el diablo se lo lleve todo. Tú puedes ver por algún momento a que el que no te llame, el que no te llamaba te llame. Sí, te va a llamar, pero después de esa llamada te va a aborrecer. Guau, muy fuerte. Sigue. Muy fuerte esto. O sea, que lo que se está activando es que la persona está buscando amarrar a esa persona, pero lo que está haciendo es algo que al final no va a terminar con el resultado que estás buscando. No, porque yo te hablaba en otra ocasión, hablábamos de que hay dos formas de conseguir una bendición. Vamos a decirlo así, tú la puedes conseguir por medio de Dios o la puedes conseguir por medio del diablo. Ay. Sí, el diablo te la da. Tú le puedes pedir un millón de dólares, tú puedes pedirle una persona X tal, tú le puedes pedir el negocio, tú puedes que no cantes y tú le dices al diablo que tú quieres ser un cantante famoso internacional sin voz. Él te crea un género. Y te pone, óyeme, y te pone a sonar más que a Bad Bunny. Canta de en voz, muchachos. Perdón por mencionar nombres. Sí, sí. Entonces, el asunto es que eso conlleva unos pactos, eso conlleva que tú hagas unos pagos a unas entidades que tienen ciertos niveles jerárquicos, pero que también a su vez tú tienes otro, aparte de ese dinero que pagaste en efectivo, hay un precio que es tu alma o almas cercanas a ti. Nunca eso va a terminar bien. Nunca va a terminar bien. Hay otro, otra forma de tú conseguir una bendición que es por medio de Dios. Tú puedes pedirle a Dios una bendición, pero eso tiene otro precio que pagar. Sí. El precio de esto es la paciencia, la espera y la fe. Diferente a lo otro. Lo otro con dinero, lo otro con alma, lo otro con vida, lo otro es ya. Pero lo que viene de Dios, tú tienes que pagar el precio igualito, pero con paciencia, con fe. ¿Pero qué implica tener la fe? La fe implica que aunque tú ves que el matrimonio, es más que el hombre te mandó el divorcio ya. Te lo mandó para tú firmarlo, pero Dios te dijo a ti que ese hombre vuelve contigo, que ese hombre, Dios te va a restaurar ese matrimonio. Y aunque tú veas lo que tú veas, tú le dices, sí, mi amor, está bien, todo se va a hacer como tú quieres, en el orden de Dios. Óyeme, hasta el día que te entreguen el divorcio, tú hablarle con una palabra de dulzura. El día que te entreguen un papel de divorcio en la mano, mujer, contéstale con dulzura ese hombre, para que tú veas lo que va a pasar. El mismo día. Dios mío, esto está fuerte aquí. Y te puede quedar con tus papelitos y te llegaron. Él te puede llamar por teléfono. ¿Te llegó unos papeles? Sí, cariño, me llegaron unos papeles. Aquí estoy, tranquilo, todo lo vamos a hacer en el orden. Wow, Dios mío. Tú tienes ese momento que tú ves que el barco se está hundiendo, que tú ves que ya no hay forma, que ya tú no estás respirando, pero tú tienes una palabra de Dios. Eso te preocupa al diablo. Cuando tú ves que una mujer tú le entregas unos papeles de divorcio, Dios mío, y esa mujer te espera tranquila, todo está bien, mi vida. Todo está bien. Eso da miedo. Eso da miedo. El hombre se esturba, no duerme, dice, ¿por qué esta mujer? ¿Qué es lo que tiene? Y él se va a hacer el fuerte en el momento, pero en una se va a desesperar el primer día, el segundo día, y te va a decir, mujer, ¿qué es lo que te pasa? Vuelvo y digo, la mujer sabia edifica su casa. ¿Por qué es que eso no se lo dieron al hombre? Porque somos nosotras las que tenemos todas las condiciones, todas las estrategias para nosotros poder edificar una casa. Y aún se esté derrumbando, si tú tienes una palabra del Dios Todopoderoso, si tú tienes, pero para tú tener una palabra del Dios Todopoderoso, para tú poder tener el apoyo del Dios Todopoderoso, tú no puedes estar viendo amarra en TikTok, manita. Ay, espérese, espérese. Tú no puedes estar leyéndote Orocopo ni Cartica ni, óyeme, usted tiene que confiar ciegamente en ese que le habló. Dios mío, hay problema, pastora, espérese, usted está diciendo, hay mujeres que desde que tienen una situación en la casa, la quieren resolver buscando estrategia en TikTok. Inmediatamente. Esto está muy fuerte aquí. Inmediatamente, y TikTok está lleno de eso, y me lo mandan las amigas, y me lo mandan, mira, pero mi amor, si tú haces eso, tú le estás regalando al diablo tu matrimonio, tu relación, si tú vas donde el brujo que sea, tú le estás entregando, yo conozco, yo tengo una, que ya, óyeme, ya esa se convirtió y hoy es pastora. Wow. Esa muchacha le entregaba a los brujos hasta 800 mil pesos. Ay, Dios mío, padre. Sí, sí, ¿por qué lo engañan? Porque ella quería un hombre ajeno. Ay, Dios mío, padre. Y ese hombre iba donde ella, y el hombre sí, y un amor, y es más, le lloraba que esa era la mujer de su vida. Dios mío. Y la amiga mía se lo creía eso, y como que, qué sé yo, a los dos o tres días, y fulano, y la relación, y entonces, ¿no? Él volvió con la tipa, y que no, que no la puede dejar. Que no, que es que le da pena con ella, que no, que ella es la madre de sus hijos, que no, que qué sé yo, que, mi amor, es que eso tiene un tiempo de caducidad, eso no funciona, y te vas a malgastar la vida, mujer, haciendo amarre, yendo donde los hechiceros, te vas a ahogar. Lo bueno es tú escoger el camino estrecho, este no es fácil, este no es fácil, el de creer, pero yo te aseguro a ti que lo que Dios te da, si te lo quieren quitar, el respaldo lo tienes tú en tu mano. La que coge el camino ancho, sin brujería, le quitan el esposo. Fácil. Pero la que coge el camino estrecho, ni con el diablo se lo quita. No es posible. Eso es algo terrible. No es posible. Tu matrimonio permanece, no es posible. ¿Y qué es lo que pasa? Que a esta mujer se le hace brujería. ¿Y qué es lo que pasa? Que me le doy una idea al esposo de fulano y como quiera. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a esta mujer le está pagando un precio que tú no estás pagando. Así es. Y Dios es justo. Así es. Y cuando la justicia se activa, los matrimonios no se destruyen. Mira esto, me llama una tipa, no, no, que él está con la otra en tal sitio, yo sé que están en una villa, en qué sé yo, que adónde. Seguro bailándole belly dance. Digo yo, vete de rodillas, que mientras ella esté bailando belly dance, que esa rodilla tuya agarra en el cielo y los aire y todo. Es posible. Tiene poder. Pero claro que sí. Pero hubo una mujer que se puso a orar por su esposo. El esposo le dijo, voy a salir y se perfumó. Un hombre mecánico. ¿Sabes qué? Los mecánicos paran con su grasa. Escucha esto, Roger. Y la mujer la agarra. Me da con los mecánicos que me crié en un taller de mecánica. Sí, 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 no, pero no es por mala forma, sino porque su estilo de vida conlleva de que en su horario de trabajo ellos no van a estar con un sapo y una colbata. No, 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 jamás, jamás. Honor a ellos, que son hombres que nos permiten movernos en el día a día. Así es, así es. Entonces, esa gente en su trabajo, en su asunto, y cuando ella ve que el hombre en un horario de trabajo se perfumó, se enganchó una chaqueta, un flow, unos zapatos, y el hombre se peinó y ni en las uñas se le veía la grasa. Dice, wow, digo, mío, ¿y para dónde que va el negro? El negro le dice, mamá, voy a ir a una diligencia. Ella con el olfato de mujer, que muchos le llaman el sexto sentido, pero yo le llamo el discernimiento de Eva. Así es. Que fue la primera que habló con la serpiente cuando Adónde estaba dando vueltas. Y el hijo se le quedó a la mujer. Y el hombre se va y la mujer dice, me huele a cuernos, me huele a turo. No, no. ¿Para dónde tú vas, papi? Voy a hacer una diligencia, mujer. Ve con Dios. Ve con Dios. Que todo te salga bien. Así es. Y que sea duradero, le dice ella. Oye, y el hombre nos está llevando, que ya la mujer sabe que él va cuando otra mujer. Ya lo sabe, mientras él está con otra mujer, la mujer es de reina, estamos de rodillas. Pero cuando él se va, la mujer se dobla de rodillas. Ay, ay. Y empieza, padre, mira mi negro, mi negro se puso bonito para ella. Y yo lo quiero así para mí. Así es. Un hombre que no se pone lindo, un hombre que no se va, que no se prepara así. Mira cómo salió, señor. Eso es para mí, eso tú me lo prometiste a mí, Dios mío. Fundamental la oración. Cuando ella oró, el hombre testifica que cuando la otra mujer se le desnudó, que ya estaba, que él sentía la respiración en la nuca, que él sentía que la mujer ya estaba. Dice él que cuando la mujer lo miró, él vio el rostro de su esposa. Dios mío. ¡Canto! Dice él que Pepito cayó, salió corriendo el hombre. No, 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 así mismo, ¿qué tiene que ser? Me voy en paz de mi mujer. Oye, Dios mío, el poder de la oración. Es que Dios no puede hacer nada si no tiene seres humanos aquí en la tierra que estén proclamando y creando mediante la palabra y mediante la oración. Tengo la misma historia con otra amiga mía, pero que en este caso, ella, el tipo se le iba, ella sabía, pero ella seguía en lo de ella, ministrando, líder de damas. Te estoy hablando, una mujer con alto nivel. Y esta fue una enseñanza que esta mujer me dio a mí, tremenda. Y él sabía que se le iba con otra tipa, inclusive le tuvo un hijo en la calle, aunque ella lo perdonó. Pero él volvía a las andanzas, él es militar, los militares tienen ciertas ataduras que hay que romperlas en el nombre de Jesús. Todas las esposas de los militares las bendigo en el nombre de Jesús. Pónganse la pila todita, pónganse a orar, métanse en las profundidades, métanse en la unción, en el movimiento, porque esto a ustedes no se lo va a quitar. Oye, no es tictón, no es ninguna bruja, no es nadie. Esto es el Señor que va a poder librar toda la batalla de la esposa. Pero en el caso de mi amiga, esta mujer se puso a orar todo el tiempo y el tipo Ibi venía, Ibi venía. Y llegó un momento que fue el esposo, que fue y le confesó a ella y ella se olvidó, ya ella se acomodó inclusive a que el esposo se vaya a andar. Ay Dios mío, padre. No, porque la confianza de la mujer de Dios en el Señor. Por favor, esto está muy fuerte aquí. Esa no estaba peleando, dije, ¿qué hora que tú viniste? ¿Y cuándo que tú vienes? No, ella estaba tranquila porque ella sabía en quién había confiado. Pero tanta fue la confianza de esta mujer que este hombre llegó un día y le dijo, mira, estaba acostado con una mujer tal día, a tal hora. Wow. Y después que estuve con esa mujer, me di cuenta, ¿qué hago yo aquí? Wow. Si yo me siento, es más físicamente, hago más conexión con mi esposa porque ella sabe lo que a mí me gusta. Ay Dios mío. Wow. Hay hombres que simplemente están atraídos por una medusa, por una metresa, por una demonia. Se llama atracción por un instante. Hombres, esto es algo, quiero que sepan que esto es un velo, que cuando ustedes se le quiten, ustedes van a ver el mujerón que tienen en su casa. Ay. Y cuando ese hombre se dio cuenta de lo que estaba pasando, ese hombre volvió para la casa huyendo y le dijo a la esposa, mi amor, mira, perdóname, al día de hoy esa pareja es maravillosa, es bello. Se metieron al fitness los dos ahora, ahora están que parecen dos modelos, parecen Chayán y Talía ahora. Wow, Dios mío. Dos muñecos. Pero son una pareja maravillosa. Entonces, ahí, cuando yo vi la foto, cómo están ellos delgados, en la línea. Juntos. Juntos, ministrando, digo yo, esto es la bendición que Dios te prometió. Si ella se hubiera puesto de loca, a estarle voceando, a estarse quejando, a estarme llamando a mí, a estar llamando a la otra, ¿tú sabes lo que hubiera pasado? ¿Qué hubiese pasado? Nada. El tipo hubiera seguido en el mismo vuelo. Hay mujeres que están 40 años en el mismo desierto y esto es hasta que tú te canses, mi amiga, esto es hasta que tú digas, hasta aquí, yo tengo que poner orden en mi casa, pero es que ese orden comienza contigo, con tu comportamiento, con tu silencio, con tu creerle a Dios, con tu quitar todas esas cosas que tú crees que son atajos. Mira, aquí, en esta tierra no hay atajos, hay un mundo espiritual que es muy serio, tú no puedes estar buscando ayuda de cosas que tengan que ver con las tinieblas, porque cualquier pacto por chiquito que tú hagas con una tiniebla, te lo van a cobrar y es donde más te duele que te lo van a cobrar. Usted sabe que cuando usted mencionó lo del testimonio de esa pareja, me acordé de la historia de un hombre que él solía andar por la calle así viviendo su vida como estos hombres que no tienen compromiso y un día sale de su casa a hacer un compromiso y insulta a la esposa porque estaba fea y todo eso, pues él duró como dos horas dando vueltas, el asunto es que llega a un lugar y va pasando por una calle y ve unas escaleras y ve una mujer con unas piernas hermosas. Una mujer con un cuerpo tornado como que Dios la dibujó con la mano y un pelo y le da el aroma del perfume de esta mujer y mientras este hombre está codiciando a esta mujer le dice, wow, pero qué piernas y sorpresa cuando la mujer se voltea a su esposa que acababa de salir del salón, la misma mujer que la había rechazado hace dos horas porque estaba fregando atendiendo a los niños, solo que tal vez se cambió, se vistió, se puso una ropa, había ido al salón, entonces él quedó empatado. Así hay hombres que no le dan la oportunidad a su esposa. Así es. No solamente juzgan el momento de la función como ama de casa porque está pasando eso, pero ellos mismos no le impiran a hacer la mejor versión de ella. Pero es que todas las mujeres que son súper mega producidas, estrellas de la tele, estrellas de lo que tú quieras, todas, si tú la pones de ama de casa y si tú le das el trato adecuado, ellas se van a ver fea todita y desgastadas toditas. Ay, lo dijo, me voy, por favor, Rollo, no apague la cámara. No, es que tú tienes que darle a sí mismo y el hombre, como te decía, tiene una oportunidad que nosotras las mujeres no tenemos y es que nosotras las mujeres escuchamos. Si tú le dices a la mujer, mi amor, a mí me gustaría que tú te dejara crecer el cabello, que tú te cuidaras un poquito más, me gustaría que tú te pusieras un poquito a dieta. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso. Un hombre le dijo a su esposa y ella con todas las razones le dijo, a mí me gustaría que tú me compres ese vestido que tú quieres que yo me ponga, a mí me gustaría que tú me pagues el salón al que tú quieres que yo. Entonces aquí es que entramos, aquí es que entramos, aquí es que entramos las mujeres del reino. Tú quieres lograr que ese hombre te compre ese vestido, tú quieres lograr que ese hombre te compre ese jipeta. Ay, 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 ay. Escúchalo, a ver qué es lo que él te dice que necesita de ti. Dios mío. Las cosas no se piden, las cosas se trasladan del reino de los cielos al reino de la tierra. Está muy fuerte tú aquí. Eso de estar pidiendo, de que yo quiero que tú me compres. Mire, la mujer del reino no anda pidiendo, la mujer del reino va donde Jehová y le dice al Señor del cielo, yo quiero que tú me proveas o que tú proveas a mi esposo para que tú me ayudes a comprar una casa nueva. La mujer del cielo se faja con el Señor, no se faja con el hombre. Es que volvemos todavía a Elkana. ¿Y qué hace Ana llorándole a Elkana, dame un hijo? Yo no sé, porque en la Biblia no lo dice, pero yo me imagino, Elkana estaba cansado. Dios mío, muy fuerte. Elkana estaba cansado ya de Ana. Pero yo no produjo muchachos, mujeres. Y yo me imagino a Ana diciéndole, pero tú a ella le diste, mire, ella está embarazada, ¿cómo fue que tú la embarazaste? Yo me imagino a Ana preguntando esas cosas. Wow. Cuando Ana pudo desconectarse de sus emociones, que por ahí es donde el enemigo ataca a nosotras las mujeres, las emociones. Elkana me dijo, elkana me hirió. Mi hermana, si usted quiere un matrimonio, tiene que dejar esa sensibilidad de que elkana me dijo, elkana me hirió. Usted tiene que ponerse una armadura, usted tiene que ser astuta como la serpiente, pero mansa como una paloma. Wow, Dios mío. Yo aprendí algo y es, yo estoy casado, tengo mi esposa. Y es que como mi esposa depende de Dios, eso hace que ella me guste más. Ay, santo. Cuando un hombre ve que una mujer es tan dependiente de él, eso le quita el misterio a la relación, le quita la importancia, le quita peso. Pero cuando una mujer no depende de ti para sentirse ella, para ser quien ella es en Dios, eso hace que tú disfrutes la esencia de esa mujer. Así es. Entonces, cuando tú le quitas al hombre el entender que tú no dependes como mujer del hombre, que tú no estás viva porque él existe, que tú no respiras por él. Ay, que si mi esposo se va, yo me muero. Hay mujeres que están llorando, en vez de irse al gimnasio a hacer una hora de cardio. Ay, Dios mío, cuidado que te van a condenar. Hay mujeres que lo que están es llorando, hay mujeres que están lamentándose, comiendo arroz en ta, en vez de decir, déjame ir a hacer un plan de alimentación. Dios mío, yo siento que espiritualmente se mueva. Para cuando yo esté con mi marido, no haya una mujer más bella que yo. Usted no tiene que ir a un spa y hacerse, hay muchísimas, a eso sí hay en TikTok, que a mí me gustan las esfoliaciones, búsquenlas. Con café, con qué sé yo qué, dése una esfoliación en la piel. Mire, que no le gane, que no le gane ni la reina estera en esfoliación a usted. Eso es lo que usted tiene que hacer, su piel, su cutis. Pero lo que pasa es que pierden demasiado tiempo llorando, pierden demasiado tiempo entendiendo que él no me quiere. Yo he reprendido a un par de amigos míos que me dicen, que mi esposa me dice que no la quiero. Mira, mi amor, si tu esposa te dice que tú no la quieres porque tú no le estás demostrando lo suficiente. Y ahora le digo a los hombres también, que la mujer que se queja mucho es porque es un hombre que no está haciendo lo que tiene que hacer. Ay, Dios mío, hay problemas. Hay problemas. Cuando yo entendí que el lenguaje del amor de un hombre es el respeto, yo dije no, pero ya me gané el Oscar. Dios mío. Con esto que voy a arreglar todos los matrimonios. Mujer, lo que el hombre necesita es sentirse respetado por ti. Y a ustedes, los hombres, las mujeres necesitan sentirse que le digan lo halaguito y que linda, mi amor, mi amor, mi princesa, mi bella. Dile una palabra, no tiene que decirle todos los días que está muy linda, que está muy de pampanate, no tiene que hablar mentira. Usted dice que tú eres su princesa. Lo que a usted le salga, dígale al Espíritu Santo que lo ayude. Yo estuve en la mesa del diálogo de un millonario y de un hombre pobre, y los dos casados. Escucha esto, Roger. Vamos a ver. Y los dos con muchas experiencias de la vida. No voy a decir nombres de personas porque lo conocen. Ay, 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 ay. Son gente importante de la nación. Se están riendo allá atrás. Sí, allá atrás hay una risa detrás de cámara. Y es que este hombre rico le dijo a este hombre, que no es de muchos recursos para no decirle pobre a ese compañero, porque él se faja mucho. Sí. Le dijo, ¿cómo es que yo le compro vestido a la mujer mía? Le compro vehículos, le compro de todo, y ella aún así me ha dejado varias veces y hasta me ha sido infiel. Y tú sin ninguno en los bolsillos. La mujer tuya viva pega a ti y no te deja. Él le dice, eso te amo en la mañana. Y esas preocupaciones de cómo te vas, comiste negra, hace mucho amarre. ¿Para que sepa? Entonces hay un poder. Para que sepa. Hay una guerra espiritual que se sabe de un terreno que no es con las dos rodillas. Así no es. Las dos rodillas son necesarias para ahuyentar los espíritus. Pero después de que... ¿Hay una acción? Después de que te ahuyentan los espíritus, ¿quién enamora a la mujer? El hombre. No es Dios que va a enamorar a la esposa tuya. No, eres tú que tienes que enamorar a esa mujer. No, que Dios endureció el corazón de Faraón. No te equivoques. Hay una diligencia que tienes que hacerla tú. Exactamente. Tienes tú que tienes que hacer tu diligencia. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Claro, claro. Sí, sí. ¿Qué usted opina de esas personas que ya porque están dando una contribución en la casa, en el hogar, mantienen a los muchachos, pagan buen colegio, no pueden soltar un afecto porque ya todo está pago en la factura de la luz y de la casa? La mujer tiene que tratar de comprender y entender el diseño de los hombres. Inmediatamente un hombre está pagándolo todo. Usted tiene que asimilar que ese hombre la ama. Ay. Porque el bolsillo de un hombre es algo sagrado. Esa es la boca del alma. Pero. Que está diciendo te amo cada vez que. Exactamente. Deja ese detalle romanticismo porque es que Disney ha hecho demasiado daño y la novela. Ay, sí. Ay, ay, ay. Por eso es que yo no recomiendo que nadie vea novela. ¿Lo van a crucificar? Esa cosa de enamoramiento. Mire, si un hombre le paga a usted, claro, sí, que me crucifiquen, ¿cuántas veces me van a crucificar ya? Si ya yo he perdido todo, ya a mí lo que me queda es que nos vamos al bollo todavía. Dios mío, qué fuerte. Yo voy a hablar la verdad que Cristo puso en mi boca. Wow. Si un hombre es un hombre leal a sus gastos de la casa, es un hombre que está en todo lo que usted necesita, déjese de estar inventando tanta cosa. Usted quiere un te amo, usted misma va y se lo dice a él y usted se lo va sacando besito a besito hasta que se le salga de la boca de él, pero no se lo exija porque tú nunca me has dicho un te amo. ¿Y quién te lo va a decir en ese tono, mi amor? Ay, Dios mío, ay. Entonces, a veces eso nunca me ha dicho un te amo, vienen después de una discusión. Dime, no me no. Hágate la luz, el muchacho. Oye, cuando tú sacas un te amo a un hombre, es como con 500 besitos y eres tú que te tienes que dar en romanticismo y no me vengan con machismo, que no estoy en esa vuelta. No me escriban los amigos míos que me dicen que eso es un pensamiento machista. Ay, por favor, no me escriban. No, yo le voy a hacer una pregunta aquí a la Clara y yo sé que esto viene en fuego. ¿A usted le funciona el feminismo? No, para nada. El empoderamiento de que yo misma soy, él está dando respuesta de que yo me amo, yo me amo, me sigo amando. Pero eso de que tú me dices y yo te digo, ese fue mi derrota. Por ahí me derrotó el diablo, pero lo grande fue que donde me derrotó el diablo, ahí el señor me levantó y ese sí me empoderó a mí. Ay, ay. Y él me enseñó, mira, donde el diablo te golpeó, ahora golpéalo. Wow, muy fuerte. Así que te digo, mujer, tú que tienes tu esposo, te voy a enseñar, te voy a dar el truco. No le hables mal a tu esposo. Lo dijo. No le digas una palabra fuera de tono. Por favor. Cuando tú estés herida emocionalmente, distráete, salte, haz lo que tú quieras. No hable con tus amigas mal de tu esposo. No le digas a tu mamá que tu esposo se comportó mal. Ay. No hables de esa persona. Tráigatelo. Que yo tengo que tener a alguien con quien desahogarme. No te desahogues. Cuidado, que esos desahogos son peligrosos. Si te desahogos, te van a traer una maldad del infierno. Sí. Que te van a destruir lo que tú tienes. David quería desahogarse con la esposa de Uriah. Con lo único que tú te puedes desahogar es con el Espíritu Santo. Porque es que hay consejos que vienen de Dios y hay consejos que vienen del infierno. Entonces yo no sé por dónde que viene, porque inclusive gente que me ama, como así Pedro amaba a Jesús, que le dijo que nada malo te acontezca, así hubo personas que me dijeron, no, yo no quiero que tú sufras por tal cosa. Entonces yo tuve que decirle a esa gente, apártate de mí, Satanás. Wow. Porque esto es lo que el Señor me llamó a hacer y esto es lo que yo voy a hacer. Muy fuerte lo que estamos escuchando aquí. Usted sabe que una vez cuando mi esposa y yo pastoreamos una iglesia y una hermana la mandamos a hacer búsqueda. Pero mi esposa le dijo, viene a ver lo que tú necesitas, no es orar tanto por tu matrimonio, porque ya tú tienes tres años pico, tenía la mujer orando y ayunando. Viene a ver lo que tú necesitas, es dedicar una atención a tu esposo, le dice mi esposa. Pero yo no quiero que tú te sientas mal, porque te lo estoy diciendo, es en sabiduría. Y la mujer agarró, porque otra persona le dijo, no, 40 días de ayuno, estos géneros no salen sino con ayuno y oración. La mujer hizo 40 días de ayuno por el esposo. Oiga eso. Roger, el esposo vino más endemoniado. Y ella agarra y se acuerda del consejo que mi esposa le dio y dice, bueno, vamos a utilizar la otra vía. Ella agarró y pagó una noche en un hotel y se llevó al esposo. De allá vinieron restaurados. Y esa gente, oye, dice ella que ella usó una lengua que no la quiero mencionar y que es Kamasutra, qué sé yo. Y cuando vino con el esposo de allá. Todo lo que se hace con su esposo en su habitación es santo y es bendito. Sí, cuando esa mujer vino de allá. Me dijo mi mamá, no sé si está en la Biblia, mi mamá me lo dijo. Esa mujer era estéril y tuvieron una hija. Después de esa noche se rompió todo. Entonces, ¿qué pasa? Hay herramientas equivocadas que se están utilizando en el matrimonio. Si tu esposo no es un demonio, lo que va a libertar ese hombre es el buen comportamiento tuyo, no que tú reprendas al diablo. Así es. Mira una cosa. Ustedes los hombres tienen un diseño. Ustedes son varones. Tienen un cromosoma XY. Nosotros tenemos otro sentimiento, otras emociones. Ustedes las emociones las sienten diferente a nosotros. Cualquier palabra maldicha nosotros la tomamos de una forma, ustedes la toman de otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre está discutiendo con una mujer, no se acuerda que es con una mujer que está discutiendo. Piensa que es con otro hombre que está discutiendo. Ay, 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 ay. Entonces, ahí la mujer toma su parte masculina y comienza como a querer discutir. ¿Por qué tú no has visto mujeres que se ponen como un hombre a discutir con otro hombre de tú a tú? Sí, sí, muy fuerte. Tienen que sanar primero. Hay que sanar muchas cosas. Yo aprendí que los soldados heridos no pueden ir a la batalla. Para usted restaurar su matrimonio, usted lo primero que tiene que hacer es sanarse con el perdón. La sanidad del Espíritu Santo, restaurar a esa persona en el lugar donde se quedó, volver a mirarlo con los ojos de amor y no recordarse que le tuvo un hijo en la calle, no recordarse que lo que pasó. Usted tiene que olvidar y cerrar todo pasado. Lo que usted fue, usted fue. Lo que fue él, fue él. Hoy nosotros somos criatura nueva. Hoy somos gente nueva. Somos hechura nueva. Nosotros somos vaso nuevo. Somos odres nuevo. Y vino nuevo. Olvídese del pasado y comience desde cero. Pero sanando su corazón. Mujeres que me vienen a mí a hablar del pasado como la mujer de los se van a quedar siendo sal. Tan salatodita. A mí mujeres que me vengan a hablar del pasado, de que tú fuiste, de que esto. Mira, esa es tu mayor perdición. Usted tiene que hablar en el futuro, en el presente. Mi amor, sí está bien. Mira, hiciste esto mal porque los hombres hablan fuerte y hablan como hombres. Pero tú no le puedes contestar como hombre. Tú tienes que contestarle como mujer. Ay. No sería, cuando por ejemplo me dice la persona a mí. No, porque tú, Teresa, esto. Pero ¿y por qué tú más fácil no me dices? Ay, Teresa, qué bueno. Vamos a hacerlo de esta forma, de esta forma. Sí, sí, sí. Eso es algo que cuesta tiempo desarrollarlo. Sí, porque es que nosotras nos herimos. Cuando vienen y me hablan feo, yo me hiero. Pero yo tengo que tener la fortaleza suficiente para no dejarme herir y contestar con dulzura. Porque la palabra blanda. Sí, eso aplaca. La ira. Sí, sí. Pero es fuerte cuando un hombre, un ejemplo, va donde su esposa. Y hay una situación y la mujer le dice, tú me fuiste infiel. Se cayó el botellón de agua. Recuerda que tú fuiste infiel. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Es como el juego de ajedrez. ¿Qué tú ganas con eso? Cuando tú mueves una ficha en ajedrez, tú sabes qué tú vas a hacer, ¿verdad? Claro. Tú sabes para dónde que tú vas y lo que el oponente va a hacer. Claro. Yo hago dos preguntas y se lo hago. O sea, ¿tú quieres seguir con él o tú quieres dejarlo? Tú tienes la opción de dejarlo porque la Biblia te apoya. Bíblicamente la Biblia te apoya. Yo no sé si Dios te apoya, pero las letras que están ahí dicen que sí. Que si te fueron infiel, carta de divorcio. Tú puedes dejarlo, carta de divorcio. Hay gente que Dios no te va a apoyar aunque te hayan sido infiel para que lo sepas. Ay, cuidado. Porque lo que Dios unió no lo separe el hombre. Hay gente que están con un propósito aquí en la tierra que van a tener que seguir juntos para siempre. Y cuidado con la técnica de lo que siembra cosecha. Ah, tú me diste piña, no te voy a dar limones. No. ¿Cómo así? Se enteró que el hombre le fue infiel. Dijo, no te apures, no nos vamos de jabán, son infieles y vuelven, estamos en parte. No, hay una cosa que le duele. ¿Tú sabes que lo que le duele es más a un hombre? ¿Qué le duele? Que ver que su mujer es honesta. Y que tuvo con una en la calle que no tiene el nivel de la que tiene en la casa. Ay, Dios mío. Y que su mujer está seria. Hasta se nubló. Y que su mujer es una mujer que todo el tiempo está buscando el rostro de Dios. El hombre llora cuando ve eso. Y que emocionalmente no depende de él, sino que depende de Dios. Y es una mujer que se arregla, una mujer que se ama a sí misma, una mujer que hace todo lo posible para estar bien con ella misma y para estar bien con su creador. Y que tú como hombre eres la parte 3 de la historia. Porque primero está Dios, después ella y Dios son uno. Ay, Dios mío. Y después tú eres el complemento. Santo Padre. Entonces cuando el hombre ve que él sale a buscar lo que no se le ha perdido y ve que su esposa sigue firme, porque lo más fácil es salir a discotequear, salir a andar, salir... Por ejemplo, cuando yo tuve mi separación, mucha gente dice, ¿ahora es que tú tienes que salir? Ahora es que yo me tengo que guardar delante del Señor. Wow, muy fuerte. Para que el Señor haga conmigo como Él quiera. Wow. Si Él quiere restaurarme, Él lo va a hacer. Y si Él quiere darme una nueva oportunidad, Él lo va a hacer. Sí, sí. ¿Qué? ¿Que tú tienes que salir a andar? No. A mí Dios no me ha dicho que yo tengo que salir a andar. A mí Dios me dijo, escóndete. Busca mi rostro. Conviértete. Cambia tu forma de ser. Y Dios comenzó, Él mismo, el Espíritu Santo comenzó a decirme, mira, tachando, haciendo una lista de mis debilidades. Mira, esto lo hacías mal. Contestaba de esta forma cuando te decían esto. Te dejabas agredir y tú agredías para atrás. Todo lo que el Espíritu Santo me fue diciendo lo fui removiendo como basura de la casa. Hasta que Dios me hizo nueva. Y lo que Dios va a hacer, lo va a hacer Él. Wow, muy fuerte. Hay mujeres que necesitan esta palabra que usted está soltando, porque ya su vida está en un estrés por llevar cada paso que da el esposo. Hay mujeres que dicen, mi esposa no me es infiel. Pero es porque ellas están llevando cada gota de la vida del esposo. Tienen la clave del celular y están siempre revisando todo. Cuando el esposo llega, ellas activan la unción del olfato y huelen. Me da un olor como un perfume. ¿Dónde estabas? Y todo es un seguimiento. Y tienen a ese hombre enfuscado, en un temor. Y el hombre así asustado porque la esposa dice, tú no me vas infiel. Tú no me vas a fallar. La mujer tiene el espíritu del guardaespaldas. Donde ese hombre se mueve, ella se mueve. Si él es la luz, ella es la sombra. Eso es una cosa de película. Y yo sé que esta palabra va a activar que la mujer tenga más confianza en Dios y en lo que Dios ha depositado en ella. Y que vive una vida más plena en el matrimonio. Porque no es posible. Una historia que yo escuché de una mujer que agarró y puso una soga con una campanita. Porque ella se olía que el esposo estaba llegando tarde. Y como ella tenía el sueño pesado, no se levantaba. Y un día sonó la campanita. Y salió corriendo. ¡Pá, tú estabas metido! Y vio que fue el perro. Y el esposo en la cama. Y el esposo, mujer, pero ¿y qué es lo que te pasa? Y la mujer era asustada. Es que me dijeron que tú estabas chequeando una tal nereida por ahí. Oye, entonces, no puede vivir así una mujer que confía en el Señor. Dos cosas, yo te voy a decir de eso. Sí. Mira, te voy a hablar una que decía, la que está buena soy yo, el que se quiera y que se vaya. Esas eran las palabras. ¡Ah, no, Dios mío! Esas eran las palabras de esta humilde sierva que tuve aquí. Y eran, no son. Mis palabras cambiaron. Mis palabras son que lo que yo tengo es mío y tengo que cuidarlo. Sí. No le voy a dejar a ninguna Dalila que se lleve lo que me pertenece por derecho legal. Pero, esas mujeres que tienen ese afán de que no me pegue el cuerno, de que esto... Te voy a decir lo que dijo Job, lo que temí me sobrevino. ¡Ay, Dios mío! Lo que usted teme, lo que usted no se le ha perdido, lo va a encontrar, si usted sigue así. Usted lo va a jalar con el pensamiento, como dicen lo de TikTok, lo de la ley de atracción. Usted lo va a traer. Usted lo va a manifestar. Muy fuerte. Usted lo va a traer. Porque usted está jalando eso a sí mismo, como lo dijo Job en su palabra. Lo que temí me sobrevino. Deje de estar teniendo temor. El amor, el verdadero amor, echa fuera el temor. Usted no quiere que el hombre le pegue el cuerno. Haga, sea usted la mejor versión de usted. Cuídese, póngase bella, que no haya una más bonita que usted. Hágalo reír. Relájelo. Cuando el hombre llegue, masaje con él, pie, todo. Que él sienta, cuando él llegue a esa casa, que él sienta la descarga, que descansa en usted. No que usted lo está trayendo con pelea y con cosas que no son agradables para que él querese ir para la calle. Porque te voy a dar un secreto de la Dalila, que está haciendo amarres y brujerías. Él se siente estresado cuando llega donde ella. Él está ahí, pero es una cosa que lo inquieta, que se quiere ir. Muy fuerte, wow. ¿Y para dónde se quiere ir? Para su casa otra vez. Para su casa, muy fuerte. A la Dalila, dejen de estar haciendo esa cosa. Busquen el diseño de Dios. Renuncien a todo eso y pídanle a Dios que le dé el diseño, que usted tiene lo suyo también. Mire, yo le voy a decir algo. Se están perdiendo del mejor hombre del mundo. También, tengo tantas mujeres, porque yo estoy muy pegada a muchas mujeres. O sea, las mujeres son mi vida. Yo creo que nací para que las mujeres me cuenten, para ayudarlas. Pero familiarmente, tengo una familiar muy cercana que vivió siete años con un hombre casado. Wow, Dios mío. Y ese hombre casado era tan maravilloso que hasta nosotros en la familia llegamos a quererlo. O sea, para mí ese hombre, Dios mío, yo sabía que estamos todos en un error. Pero yo decía, a esta muchacha, a esta prima le va a dar trabajo salir de ahí. Dios mío. Mi amor, lo que Dios le tenía a esa muchacha era un príncipe y no de Dubái. Una cosa, pero una excelencia, una boda maravillosa. Pero qué hombre, con qué nivel de dulzura con su esposa. Dios mío. Pero ella tuvo que hacer una renuncia. Ella tuvo que romper con eso. Mira, al principio yo veía eso que era imposible, que ella no podía dejar a ese hombre casado. Yo misma me puse a orar por ella. Pero ella misma me dijo, es que, oye, ella misma y yo dormimos una noche juntas. Me acuerdo yo, quedábamos en la casa de una tía, allá en La Vega. Y allá ella me dijo, óyeme, con dolor de mi alma rasgué mi corazón, pero dije que no y nunca más. Dios mío. Y lo que Dios bendijo a esa muchacha de allá para acá fue con un príncipe, con un hombre. Con toda clase de bendiciones, mis amistades, para que ustedes sepan. O sea, el Señor hizo más de lo que ella esperaba por una renuncia que ella hizo. Así es. Aquí yo no sé si ponerle a esto mil maneras de salvar el matrimonio, hablando claro. O qué es lo que le vamos a poner, porque esto está poderoso. Es a cada cosa. Yo quiero que hablemos después, en otra ocasión, de las mujeres que se meten con los hombres casados. ¡Ay, Dios mío! Que no hay mujeres malas. Yo conozco muchas mujeres buenas, buenas, mujeres honestas, que caen lamentablemente en un diseño del infierno. ¡Dios mío! Y para salir de ahí, y también te puedo decir cómo salir de ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Esto viene fuerte. Señores, esperen eso. Te voy a hacer esa entrevista. Me voy a sentar. ¡Vámonos para allá! Vamos a prepararnos para eso. Mire lo que le voy a decir, audiencia. Porque todavía no queda un minutico. Mire esto. Sí. Yo tengo una tía que ella quizá va a ver este programa. Mi tía le preguntó una vez, yo era niño. Mi tía no sabe que yo estaba escuchando eso. Le dijo a una mujer, ¿qué es lo que es pegar cuernos? ¿Qué es lo que es ser infiel? Tener relaciones sexuales con otra mujer, pues eso se acabó. Ella agarró y esperó a ese hombre y lo sofuscó de una manera, que el hombre quedó sin deseo. Así mismo. Ella decía, lo voy a, él no va a tener necesidad de ir al otro lado. Y ella vivió eso, de que ya no había forma de ir a otro lugar, porque ella lo llenaba todo. Ese testimonio de tu tía me trae el testimonio de un pastor, que yo aprendí, que muchos lo han escuchado, porque ha salido mucho en las redes, pero quiero alimentar al pueblo con esto. Si un hombre, mujer, tiene la confianza de decirte, tal persona me está cediando, o algo, o fulana me está tirando, no es para que tú te pongas de terrible con él, es darle peleando a él. Tóxicas espirituales. Cuida a que te vuelvas tóxica, ni a que tú te vuelvas a pelear contra la muchacha, contra la persona. No, mira, hubo un pastor que su secretaria le dijo, renuncio, quiero renunciar porque estoy enamorada de ti. Le dijo al pastor. Espérese, la secretaria del pastor le dice al pastor, quiero renunciar porque estoy enamorada de ti. Así es. Wow, muy fuerte. El pastor se quedó así como en shock, como wow. Entonces, él fue donde la esposa y le dijo la verdad. Mira, fulana me dijo que quiere renunciar porque está enamorada de mí. La esposa, una mujer muy sabia, le contestó, ¿y qué puedo hacer por ti? Sí, su secretaria será mientras tanto. Él le dijo, necesito ayuda. Wow. Cuando un hombre tiene esa fortaleza de decirle a una mujer, necesito yo, porque sabe que puede caer en debilidad. Claro. Ella le dijo, oye, nada más le dijo, está bien. No se puso a estar hablando, pero dime qué es lo que ella te dice, pero dime qué es lo que ella te escribe, con qué ropa es que ella va. Mira, ¿y qué fue lo que pasó? Pero dame detalle. Ella no pidió detalle, mi amor. Ella se quedó tranquilita. Esa mujer tan sabia, solamente le dijo al esposo, ¿en qué te puedo ayudar? Él le dijo, necesito ayuda. Está bien. Se acostó a dormir al otro día en la mañana, fue a una tienda, compró ropa. Cuando tú compras ropa nueva, te ves nueva. Pasan cosas cuando tú tienes ropa nueva. Como que te ves como un flow nuevo, tú te sientes como diferente, como que se te activa algo nuevo. Y ella cogió muy bien vestida, con un conjunto blanco para donde su esposo, bien bella, fue al salón bien temprano en la mañana. Llegó a la oficina de su esposo al mediodía y lo fue a buscar y se anunció con la secretaria y le dije, vine a buscar a mi esposo para ir a comer. Ah, pero esa noche, cuando él le confesó lo que le confesó, lo ayudó sexualmente. También. Le dio mucha ayuda sexual. En vez de ponerse a criticar o en vez de ponerse a preguntar. Lo empujó. Ella le dijo, está bien, y le cambió el tema. Y sexualmente lo ayudó esa noche. Al otro día le hizo su desayuno temprano, luego a eso de las dos de la tarde se fue, se anunció, vamos a ir a comer algo en este restaurante. Ella fue, que hizo su reservación, pagó, y después de ahí lo llevó a un hotel incógnita, que él no sabía, que él no estaba esperando. Y lo llevó a un hotel, y allí en un hotel la pastora y el pastor tuvieron relaciones. Y él llegó a la oficina. ¿Cómo tú crees que él llegó? No, ese hombre llegó nuevo. Ese hombre llegó libre. Así es. Y eso, la pastora lo hizo durante varios días. Liberación en sesiones, se llamó. Estuvo haciendo ella, prestando, ella hizo su trabajo en su terreno, en su campo, en su casa, atención, comidas, te compré esto, te compré lo otro, y obviamente ella amándolo como tenía que amarlo. Cuando una persona recibe esa atención, no hay manera de que haya una puerta. Cuando una persona recibe esa atención porque ella no le protestó, no le insultó, hay mujeres que cuando su esposo le dice, mira, una mujer me está cediando, la mujer arremete contra el esposo. Y lo que hace es que en vez de alejarlo de esa mujer lo acerca, eso es lo que pasa. Y hay otra peor, que saben que hay una persona que está por el esposo y se lo dicen al esposo. Mira, en marketing, en mercadeo, yo soy licenciada en mercadeo, hay una cosa que se llama marca franqueadora. Es que la marca líder no puede enfrentar a las otras marcas, sino que manda marcas pequeñas a enfrentar a esa otra marca. Entonces, ¿cuáles son tus marcas pequeñas? La oración, tú tienes que quitarle de la mente a ese hombre que no piense. Un político no puede hablar de otro político. Tú tienes que hacer que el público se centre en ti, que el público te preste atención a ti. Tú no puedes hablar de otra marca, de otro producto. Tú tienes que hablar del tuyo y tú tienes que tratar de que esa persona olvide para siempre a ese ser humano. O sea, que hay hombres que estaban a punto de ser restaurados. Sí. Pero su mujer preguntándole tanto por esa mujer que ellos tuvieron. Cayeron. Preguntándole tanto por esa mujer que ellos conocieron. Así es. Hicieron que ellos vayan corriendo donde esa mujer. Así es, así es. Dios mío, esto está muy fuerte aquí. Y lo viví con dos personas. Yo tenía un jefe que la esposa le cogió que yo era demasiado bonita. Ay, Dios mío. Y yo, por ese muchacho, yo lo quería como si fuera mi hermano. Wow. Llega un momento que él me miró de otra forma. Porque la esposa hizo un trabajo. Porque la esposa hizo un trabajo. Que tú no habías hecho. Dios mío. Y un día, cuando él me confiesa, dice que en verdad yo estoy enamorada. Yo le digo, mi amor, mira, tú lo que estás es a los caos. Tú lo que tienes es que irte por tu casa. La esposa hizo un trabajo. Mujer, ya ustedes saben. Acuérdate que soy yo. Yo soy tu amiga, yo soy tu hermana. Me dijo, concha, la verdad. Mira, perdóname, mamá, vete a mí de ahí. Claro, fuerte, es fuerte lo que pueda ser. Pero para eso se necesitan mujeres que tengan un valor y que digan, espérate, yo no voy a dañar a nadie. Ese otro tema que es como yo tengo en mi Instagram. Yo tengo un sueño. I have a dream. Yo tengo un sueño y es que las mujeres aprendamos a respetar las pertenencias de otras. De que cuando el hombre venga a él, de amorosito, donde a ti, tú le digas, no, váyase donde su esposa. Hombre casado que ha intentado hablar conmigo, lo he mandado para donde su esposa, pero con su boche bien puesto. Porque siento que la esposa me dice en el mundo espiritual, dale 10 boches. Wow, muy fuerte. Mándalo para su casa, mándalo a bañarse. Tú sabes lo que yo le he dicho a muchos hombres, pero yo creo que tú no das bien para la esposa tuya. Ay, Dios mío. Y tú me vienes a enamorar a mí. Ay, Dios mío. No dan para su esposa y están buscando otra. Y están buscando otra. Mira, vete para tu casa. Ay, Dios mío, Padre. Señor Jesús, nosotros nos vamos. Esto estuvo muy poderoso. Esto fue de mucha bendición. Va a haber una próxima entrega. Nos verás nuevamente hablando. Dijiste un tema muy poderoso. Ay, Dios mío. Esas mujeres que tienen un amante. Que quieren salir de él y no pueden. No pueden. Están amarradas con dulce de canela. Señora, hay que tratar con esas mujeres porque quieren. Yo las conozco, yo sé. Y este tema, que parezca que estuvimos hablando de tóxicas espirituales. Estamos hablando con mujeres que tienen asignación divina para restaurar su matrimonio. Y sabemos que estas palabras serán herramientas de bendición para ti y para tu casa. ¿Cómo las personas pueden seguirla en las redes sociales? Teresa01.10. En las redes sociales. Ahí estoy. Amén, poderoso. Teresa García. Ok. Para la gloria de Dios y en el ministerio. Enhorabuena con la pastora Maite Grullón. Amén, poderoso. Nos puedes seguir en Excelencia Cristiana. Pero como siempre digo, suscríbete a Jesucristo, que es la plataforma más importante del mundo. Si no eres cristiano, acepta a Jesús. Y luego te suscribe a tu casa, Excelencia Cristiana. Dios te bendiga y Dios te guarde.